Esta es una muestra clara del gobierno y del MAS que hay una arremetida directa contra el Departamento de Santa Cruz. Pisotean nuestra democracia y nuestra libertad con la aprehensión y secuestro del gobernador y hoy, en vez de darle seguridad jurídica, en vez de garantizar la seguridad alimentaria, en vez de garantizar al productor, arremeten en querer tomar nuestras tierras productivas de los cruceños. Ellos lo que están haciendo es un llamado prácticamente a sus huestes ilustres del MAS de que vengan nuevamente a avasallarnos, de que vengan nuevamente a arremeter contra las tierras del Departamento cruceño que es el productivo. Ese es en el mundo en el que estamos. Una Bolivia que el MAS ha decidido que sea de persecución política, antidemocrática, con aprehensiones, con detenciones, y prácticamente el ministro hoy le da bandera verde y le baja para que nuevamente comiencen a avasallar las tierras y a tomar las tierras productivas. En vez de garantizar la seguridad jurídica, en vez de garantizar la seguridad alimentaria, en vez de garantizar a los productores, lo que sale es amenazar y amedrentar contra las tierras del Departamento de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.